Música Bueno, chavales, hemos venido a la casa del señor, este que nos había dicho, el viejo este que nos había hecho que él quería procurar equispuestas. Es lo que vamos a mirar. Sí, sí. No creo que hay nadie. Sí. No puedo abrirla. Por favor, por favor. No, no puedo abrirla. ¿Va a tener que dinamitarlo? ¿Por dónde entro entonces? ¡Vete, vete! Bueno, pues se ve que no. Eso no ha funcionado. No, yo soy tonto y no se abrirán las puertas. Sí, esto es lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que estás en busca y captura? ¿Por qué? Sí, la casa la registro a gusto, pero si no puedo entrar. ¡Hostia, esta puta! ¡Vamos! 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 ¡Dónde está toda esta vieja! Oh... ¡Dios! ¿Dónde está el cabrón? Dije que te quedes fuera de la cara, no quiere esto ¿Qué es eso? Tec, no queremos nada de ti ¡Nos tenemos nada que hacer con ti! Rance ¡Nos tenemos una puerta! ¡Pero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, joder! ¡Santa! ¡Joder! ¡Esplema tan fácil! Ah, está guay. Pistola ahí. Recogida. ¡Eso será la pistola! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro despido. ¡No, ya me odian aquí todos! ¡Es que no! ¡Pero! ¿Le hay dado a abrir? ¿Qué cojones? Abrir... Pues vamos a ver qué nos encontramos aquí. A ver, no es que estuviera muy bien. A cualquier que entre a la casa y ve eso, se da cuenta. El libro de cuáles. Una lista. Rewards, January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Bueno, sí. Está cerca. Está cerca. No. 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 Me parece que los ha torturado. Pues igual te vamos a matar un poquito, chaval. Me parece que no está buena gente de estos ahora. Esto me espanta pájaro si digo quién es ese y por qué está ahí. ¿Por qué está ahí? Vamos, que vamos a ir al campo atrás. A ver, me la llevo. Ah, es enorme. Cierva un gancho de colado, que le damos un caballazo y ahí fuera. Cierva un gancho de colado. Cierva un gancho de colado. Cierva un gancho de colado. Cierva un gancho de colado, que decía. Cierva un gancho de colado. 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 Ojalá no era perfecto. No estaba diciendo eso, es solo... Me pidió que me traiga algo. No hay que traer lo que quiero. Quiero mi trabajo, mi orgullo. Mi respeto. Mi respeto con un señor. ¿Y qué es esto? ¿No entiendes? Estos pasos cambiaron todo. Yo era un buen trabajador. Yo tomé orgullo en mi trabajo. Ellos lo tomaron. En mi legado. Un hombre. Algunos trabajos no son para salvar. Y algunos legados. Ellos son para... ¿Qué haces? Es mi historia. ¡Gracias! 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 Yo todavía existo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Esto es, si no me saco más Ok, ando cojo Bueno Vamos a cepillar arriba que esté más bonito Pues esto sería Las aventuras con el señor Compton Cabrón este Nada, nos vemos en el próximo Haciendo algo más guay En esta otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!